hola hola vamos a mirar cómo es que se hace para poder bajar un poco la cantidad del peso de nuestro modelado para eso hay que tener en cuenta que no más de school se pueden bajar de dos formas para poder ver cómo está este modelado que tenemos acá vamos a colocar aquí en la parte inferior a una opción que llama malla aquí en la malla nos podemos dar cuenta la densidad que tenemos de nuestro modelado existen dos formas de poder bajar el peso la primera es vamos a la parte superior donde hay unos triangulitos en el último nomad school la última versión y vamos a encontrar una opción que llama voxel y otra que llama de si hoy se dice y v que es decimal cuando uno tiene voxel uno puede hacer el reforzamiento de la malla y es bajando la cantidad de la malla que tenemos aquí en la parte superior cada vez que yo lo bajo nos vamos a dar cuenta que va a aparecer una cuadrícula que si yo lo de reforzar malla nos vamos a dar cuenta como bajo la cantidad de nuestro digamos modelado va a quitar la malla para poder ver un poco más o menos también como se empieza a ver un poco más cuadriculado y lo que está haciendo el programa aquí en sí es bajar la cantidad de polígonos pero también existe otra forma vamos a hacerlo con la parte de abajo y va a habilitar nuevamente la malla aquí en opción que llama decimal en decimal trae predeterminado una opción que llama de si diezmado y sean triángulos en 50.0 y tiene también caras uniformes cada vez que yo toque diezmar vamos a dar cuenta que empieza a cambiar la forma de mí de mi objeto ahora se ven como en triángulos y si le voy dando cada vez más y voy tocando sucesivamente vamos a llegar a un punto hasta que vemos que ya cada vez se está viendo los polígonos cada vez más fácil o digamos que se ven menos densos si le sigo tocando va a llegar un punto en que a bajar pero nos damos cuenta que cada vez a dar un poco más cuadriculada nuestra pieza también digamos en este caso vamos a ver yo después de que ya hice esto también puedo volver a volverlo en vamos a ir nuevamente acá donde dice voxel puedo reforzar nuevamente la malla y él me va a dejar la malla pero en este caso como si fuera un estilo cuadricular en este caso digamos que se nota un poco menos la fuerza que va girando la malla pero es todo esto va a depender del peso que nosotros necesitemos si necesitamos que quede muy liviano tenemos que ir bajando cada vez más la cantidad quien reforzar malla en la resolución podemos ir haciéndolo cada vez más grande y si lo reforzar malla él me va a ir cada vez bajando un poco más digamos que uno lo hace como en cuadrícula lo hace un poco más lineal mientras que el decimal o el diezmado lo hace como en triángulos ahí ustedes pueden decidir que prefieren si dejarlo en cuadrícula o si dejarlo en como en triángulos que es la otra opción que nosotros tenemos así nosotros vamos a ir bajando el modelado nuestro peso digamos vamos a dar en este caso cuando tenemos el peso lo tenemos en 4,2 pero voy a hacer lo mismo con todas las otras demás piezas en este caso va a darle en decimal y va a tocarlo varias veces hasta bajar la cantidad hago lo mismo con los ojos tocó varias veces diezmar hasta que yo decía más o menos cuánto lo quiero bajar y vamos a ver ahora el peso de nuestro modelado en este caso nos va a decir que ahora pesa 1,9 y así podemos ir bajando cuando utilizamos la opción de voxel que es el refuerzo de malla no baja tanto a como si lo baja cuando uno hace en diezmar en diezmar se va a sentir un poco más digamos como si empieza a bajar la cantidad de polígonos pero si nos ahorra mucha cantidad de espacio ahora vamos a verla vamos a ver cuánto nos quedó el peso haciéndolo todo con diezmar y nos quedan 799 tengan en cuenta que existen muchas formas de poder bajar los polígonos pero esto es como una de las formas más sencillas que nos permite directamente el programa como hay personas que se dedican específicamente sólo a bajar esta cantidad de polígonos pero sin que pierda tanta calidad nuestro modelado espero les haya servido y nos vemos en un próximo vídeo chao